Cómo puede demostrar que vida mía Este amor es la experiencia que te pido Ni siquiera mi palabra bastaría Ni el lenguaje de todo el universo Te busqué entre las canciones más bonitas La que más te quiere a lo que sí en el momento Una una de ese tiempo le tiene todas Lo mejor que continúa con mi silencio Amor y sin palabras verán Ese sí es amor y del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que te quiero Amor y sin palabras verán Un cariño sin y secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y lo sabes muy bonito y ligero No me digas que me quieres No hace falta Las palabras se pierden y no se las llevan Acorroca tenderán musos y calleados Nuestros labios que se cubren en un beso Amor y sin palabras verán Ese sí es amor y del bueno Porque solo con mirarte Porque solo con mirarte Tú ya sabes que tú ya sabes que te quiero Amor y sin palabras verán Un cariño sin y secreto Porque no se dice nada Porque no se dice nada Y no se dice nada ¡Nos vemos en el próximo video!